El contador lo que trata es de derrumbarme económicamente, eso sí es lo que trata él, de derrumbar a su padre económicamente. Sin los terrenos que adquirió junto a su difunto hermano y sin percibir un solo peso de la institución que en conjunto construyeron, hace más de 40 años sobrevive Emilio Enrique Salazar Narváez. Al entrar Emilio a la escuela, pues perdí mi sueldo y dejé de percibir una renta que yo percibo por las instalaciones de la escuela que son de mi cuñada y mías. El hombre que está por cumplir 83 años asegura que la justicia en Chiapas se ejerce a modo, se manipula. En cuanto a los terrenos, se sufrió el despojo, se hizo una demanda y ahí se ha obstaculizado todo el proceso. Y en cuanto a la cuestión administrativa también hay un juicio civil y aquí el juez Adrián ha obstaculizado esto. Vuelve lento el proceso para que la ley pueda aplicarse con justicia. A Salazar Narváez lo han señalado como el responsable de que la Universidad Salazar no entregue títulos, pero él tiene otros datos. Yo soy el representante de la universidad, yo tengo la firma para poder firmar los títulos. Al contrario, la mala administración que se está manejando en la universidad hace que entreguen los documentos incompletos y al estar incompletos no se puede bajar los títulos. Yo he entregado más de 400 títulos que estaban pendientes de entregarse. La interminable disputa jurídica parece no tener fin, así como los hostigamientos hacia el octogenario. Creo yo que el contador Emilio Salazar Párez se ha equivocado en su actuación. En mi caso ha querido apropiarse de bienes que son de mi cuñada y míos, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la administración de la escuela, yo he sido el rector durante 40 años y he sido amenazado por el contador Emilio y él hace señalamientos en las redes sociales muy feas hacia mi persona. Erick Ordóñez. Alerta Chiapas. Erick Ordóñez.